¿Qué es el turbio? Quedé despoblado en un lugar, cerrar la escuela. Me da mucha tristeza es que se haya despoblado mucho, que la juventud más que nada se haya ido de esta ciudad. Están yendo para afuera, agarrar plata, comprarse un gran auto, las comodidades, las comodidades, se termina la plata, se termina todo, quedan en pelotas bolsas. Los que están quedando son todos viejos y... Fernández ya quedó poco también, Marcial ya está, Negro Lindo tampoco, hasta falleció poquito. Yo pienso que si alguno de los viejos que estamos pironeando aflojara, se ve, se baja toda la mierda. Mi abuela me acuerdo que nos decía que tenés que querer el lugar donde estás porque es el que te da la vida. Dios la esperanza. Roca fue y compró, mensuraron, pagaron su plata y dueños los diarios. Viviendo con la avioneta y todo. Todos los que vivimos dentro de la Reserva del Parque Provincial, a nadie les llegó una titularidad todavía. Tienen derecho de ocupación nada más, no tienen titularidad de tierras. Roca te va a hacer allá arriba el viejo proyecto de la represa hidroeléctrica. Y ese es el peligro que tengo, el miedo que me da, de que algún día tomen la decisión y que nos vendan con nosotros adentro. Tienen un futuro inmobiliario en las tierras del todo. O sea que para muchos funcionarios, muchos políticos, nosotros no existimos, para que más o menos. ¿Vive acá con una laucha, no? ¿Qué ayuda puede tener un poblador si para ellos nosotros no somos dueños de nada? Porque hay que vivirlo para saber lo que es. Tau, 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 Son vías muy distintas que, no sé, esta vida me llena mucho más que la otra que es más ficticia, se podría decir, como que no, me da la sensación que no es tan real, por ahí para las otras personas es real, pero a mí se me da la sensación como que esta vida es la real y te acerca más a la vida de antes, digamos, cómo se vivía antes y el esfuerzo, el sacrificio, después ver los resultados. No, miedo a la muerte no. Para eso estamos viviendo. Miedo tengo de dejar a mi familia. Porque aparte hay muchos días que no ves a nadie. Muchos. Que no pasa nadie por la tranquera. Muchos. Hola. Hola. ¿Te escuchás? Es un lugar muy lindo. Es muy solitario y es muy difícil. Es difícil. Sí. La vega, la vega, ¿por dónde? Buen día, Apolo. ¿Cuánto, Antonio? ¿Vos vas al lago con el trastorno ahí? Y voy a estar en el lago a las dos y media. ¿Qué hace sin batería? Nos vemos allá de turbio. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.